Continúa detenido y estamos trabajando en numerosos medios de prueba que hemos ofrecido, tales como visualización de algunos teléfonos celulares, por ejemplo el de una persona de apellido Segura que tenía una relación sentimental con la víctima que se ha visualizado el día de ayer y en el día de la fecha se ha visualizado el teléfono celular de una persona amiga de Orce que también estuvo intercambiando mensajes el día del hecho con mi cliente. ¿Se ha podido visualizar el teléfono de la víctima? El teléfono de la víctima hasta ahora no lo hemos podido visualizar pero sin embargo del teléfono de esta persona llegada a la víctima que se visualizó el día de ayer se pudo conseguir un mensaje recibido a las 2.52 de la mañana lo cual nos está dando la pauta de que la víctima estaba viva en ese horario y es fundamental para la defensa toda vez que nosotros hemos probado, hemos acreditado que Orce se retira del domicilio de ella a las 0.30 horas. ¿Se cree que los fiscales van a pedir la prisión preventiva? Supongo yo que los fiscales vienen manteniendo una postura bastante fuerte en contra de mi cliente y creo que la van a mantener probablemente como estrategia intenten realizar un pedido de preventiva como para dilatar más el tiempo de detención que viene sufriendo mi cliente a la espera de una prueba genética que también la espera la defensa para descartar totalmente cualquier duda con respecto a la participación de mi cliente. O sea, nosotros queremos también que venga esta prueba genética para demostrar acabadamente de una vez por todas que mi cliente es inocente. Estas pruebas serían fundamentales para esto, para demostrar la inocencia de su cliente. ¿Cuándo estarían llegando? Y estamos en tiempo de que lleguen, de acuerdo a lo que se había manifestado por parte del instituto que está realizando estas pruebas. Está en un plazo de 30, 40 días, el cual ya estamos cumpliendo. O sea, estamos a la espera de que sea pronto la llegada. Por eso es que calculo que seguramente como una estrategia para mantener la detención de Orce, y pese a que no hay pruebas, la fiscalía va a intentar un pedido de preventiva a los fines de dilatar la detención de Orce. ¿En caso de que soliciten la prisión preventiva, la defensa va a apelar? La defensa se va a oponer a esa preventiva porque, como digo, no hay prueba. Simplemente sería una demostración de un intento de la fiscalía por mantener la detención injustificada de Orce a efectos de esperar esa prueba genética. O sea, se están trastocando los principios constitucionales. Acá a Orce se le está pidiendo que demuestre que es inocente cuando es la fiscalía quien tiene que demostrar que es culpable.